Saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Traducción de Itos, sección del canal La Meka del Clásico, que dedicamos a hablar sobre traducciones de videojuegos. Videojuegos clásicos, así como de otro software, a nuestra lengua, al idioma castellano. Hoy es el día de la hispanidad, 12 de octubre. Aunque si estáis viendo esto, es probable que ya ese día haya pasado con creces por espacios de una o dos semanas, que es el tiempo más o menos que tardo en editar los vídeos. El 12 de octubre es cuando lo grabé. La Meka del Clásico es ante todo un canal dedicado a la preservación de la historia de la informática. No solamente de los videojuegos, sino del software en general, así como de las computadoras. ¿Cómo ha ido evolucionando la tecnología, sobre todo la informática, la tecnología computacional, desde sus orígenes? ¿Cómo ésta ha ido impactando en nuestro mundo y sociedad tal como los conocemos? Parte de esta labor de preservación es la de traducir ciertas grandes obras de la computación que se han hecho a lo largo de la historia, que carecían de traducción a nuestra lengua castellana hasta ahora, que estaban inéditas en castellano. Y quiero aprovechar esta ocasión para traer y dar a conocer al público una traducción que he realizado. No estaba traducido hasta el momento a nuestro idioma. No se encontraba hasta el momento en español, y es la versión de Super Nintendo de Dragon Quest III. Se trata de una historia en la que el jugador puede sumergirse en todo un universo ficticio o mapamundi que podemos explorar en su totalidad, pudiendo elegir qué parajes y ciudades queremos recorrer, pudiendo hablar en ellas con toda clase de aldeanos, que nos van contando cada uno, fragmento a fragmento, una historia. Como si de una obra de teatro interactiva se tratase. Una obra de teatro con la que podemos interactuar, en que los diálogos tienen pretensiones literarias. Lo que se conoce como un juego de rol, al más puro estilo, de mesa, con la diferencia de que no depende de nuestra capacidad de improvisación ni de nuestra imaginación, sino que está programado. La tercera entrega de la saga Dragon Quest cuenta con varias versiones. La versión de Nintendo y la versión de Super Nintendo, así como la de Game Boy Color. Bien, todas las versiones posteriores que se han hecho, es decir, todas las ediciones modernas, están basadas en la versión de Super Nintendo. Pero la versión de Super Nintendo es la única que tiene enemigos animados. Es decir, los enemigos se mueven cuando nos atacan. Ni la versión de Switch, ni la versión de Android, ni nada por el estilo, tiene animaciones en los enemigos. Ni tampoco la versión de iOS, ni la de 3DS. Si posee enemigos animados, la versión de Game Boy Color, que es posterior a la de Super Nintendo, pero técnicamente muy inferior al tener gráficos tipo 8 bits muy primitivos. Peor es que los de una Master System, y me atrevería a decir que incluso de una Nintendo, al tener mucha menos superficie de pantalla. Vemos aquí una muestra de las versiones de Android y de Switch, donde apreciamos la ausencia de animaciones en los ataques enemigos. Entonces, la versión de Super Nintendo es la mejor versión que existe de Dragon Quest. Es la más avanzada, técnicamente hablando. Y no contaba con traducción al español. Yo la he traducido a nuestro idioma, al español, con la ayuda de Real Gaia. Aprovecho también para mandar un saludo desde aquí a Víctor López, de México, por haber contribuido de manera incipiente al proceso de evaluación beta, revisando la intro, una de las pruebas del test de personalidad, y la parte del comienzo del juego. Y refiriéndonos la localización secreta, o relativamente oculta, del Rey de las Medallas. Es una parte del juego que te canjea las medallitas o mini medallas por distintos objetos, en función de cuántas hayas recolectado hasta ese momento, y que, bueno, no nos hubiéramos percatado de su existencia o su localización, de no ser por él. Bien, pues nosotros vamos a hablar sobre esta traducción, y la vamos a mostrar aquí, en la Meca del Clásico. De esta traducción realizada por Traducciones Cracovia, que es la página web desde la que podéis descargarla. Pongo aquí el enlace. Vamos a verla en profundidad. ¡Gracias! 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 Retrospectiva ¡Gracias! 3 de Super Nintendo es una ROM que en su día solamente salió en idiomas japonés, no llegó a tener versión en inglés y mucho menos en otros idiomas europeos, ni en castellano, ni en francés, ni en italiano, ni en alemán, ni nada. Así que yo he partido a la hora de hacer esta traducción de una traducción intermediaria en inglés, la realizada por Deku Translations en el año 2009, que es una traducción yo considero que tiene bastante buena calidad. La principal labor de ROM hacking que he tenido que hacer cuando me he encontrado esta traducción intermediaria, que expande la ROM original de 4 MB a 6, es decir, de 32 MB a 48 MB, es una ROM expandida, ha sido localizar los gráficos de las tipografías de letras y añadir las letras con acento. Este programa que veis aquí se llama Tile Layer y es una utilidad de cabecera para todos los ROM hackers que se aprecie, ya que facilita muchísimo la edición de gráficos y sobre todo de tipografías, es decir, los gráficos de los textos de videojuegos, juegos de consolas como Super Nintendo, Game Boy, Nintendo, Master System, etc. Para yo llegar a todo este proceso he tenido que traducir una cantidad de textos increíbles. Yo sabía cuando empezaba a traducir este juego, pero no cuando lo terminaba. Lo empecé a finales del mes de mayo, es decir, una vez que yo hubiera añadido las letras con acento, le di una pausa al proyecto y me centré en unos proyectos que tenía entre manos y que quería ir terminando. Bueno, cuando yo me vi capacitado para meterle mano a una traducción tan ambiciosa, comencé y esto fue más o menos en el día 24 de mayo. Gip ha usado el proyecto por motivos personales el 9 de junio y lo retomé más o menos el 9 de julio y no terminé de traducirlo más o menos hasta el día 13 o 14 del mes siguiente, de agosto. A partir de aquí yo le he proporcionado la ROM ya traducida a mi evaluador beta principal, así como a mi evaluador beta auxiliar, Real Gaia, y ellos han procedido a probar todo lo que han podido del juego. Se ha pasado el juego completo incluso la parte del dios dragón, que es una parte, digámoslo así, desbloqueable una vez que te pasas el juego. La labor de evaluación beta comenzó más o menos a mediados de julio. Muchas partes se fueron beta testeando sin yo tener el juego terminado de traducir. Es decir, mientras yo lo iba traduciendo se iba beta testeando lo anterior. Así que el día 15 se dio por completado el proceso de evaluación beta y se lanzó a la luz este proyecto. Algunas misivas o mensajes nos han llegado por parte de algunos usuarios de esta traducción demandando que modifiquemos el nombre de medallita por mini medalla porque es la nomenclatura oficial, utilizada por traducciones de Enix, traducciones oficiales de distintos juegos de Dragon Quest modernos al español. No solamente no nos cabe por dos letras, sino que consideramos que el uso del diminutivo en español hace innecesario el uso del prefijo mini. El pantallazo aquí mostrado se queja además de un presunto uso de lo que él llama plural inclusivo o lenguaje inclusivo. Es decir, se está refiriendo a lo que él cree que es poner los plurales con un arroba. Esto no es lenguaje inclusivo o plural inclusivo porque ya el propio español, normal y corriente en su gramática, tiene una forma de hacer el plural cuando hay que incluir a ambos géneros o sexos, masculino y femenino, que ya es inclusiva, que es utilizando el masculino como género neutro o no marcado, que es algo que viene del latín y está presente en todas las lenguas romances. Por ejemplo, en portugués, italiano, francés, etc. Y esto es lo que hace esta traducción. Nuestra traducción hace los plurales mixtos utilizando el masculino como género neutro o no marcado. Única forma válida en la gramática del idioma. Ocurre que el protagonista del juego puede ser tanto varón como hembra. Cuando una frase se refiere directamente a él, por ejemplo, bienvenido, nos vemos obligados a utilizar un signo polivalente de O barra A, que por cuestiones estilísticas hemos representado con una O, con una A pequeñita dentro. Ya que en caso de no utilizar esto, estaríamos incurriendo en un error gramatical. Si, por ejemplo, nuestro personaje se llama Ana y un texto le dice bienvenido, se está produciendo un error. Lo mismo que si el protagonista es varón, por ejemplo, Fernando, y nos dirigimos a él como bienvenida. No nos queda más remedio en tal tipo de diálogo que utilizar una marca polivalente de género, en este caso O barra A, representado por cuestiones de que quede más bonito tipográficamente mediante una O con una A pequeñita dentro de la propia O. Creemos que esta manera de representarlo es ergonómica, tipográficamente agradecida y no demasiado disruptiva con el resto del texto y que se entiende y queda justificada su necesidad. En cualquier caso, siempre que hemos podido utilizar sinónimos que eviten esto, los hemos empleado, con lo que su uso es poco frecuente o raro. Bueno, ante todo yo quiero empezar hablando sobre una cuestión que a menudo trae polémica en la comunidad hispanohablante con respecto al tema de las traducciones, y no entiendo por qué, cada día lo entiendo menos. Sobre la llamada cuestión, por un lado, del español neutro, como se suele decir en Hispanoamérica. Y por otra parte, la idea que hay en España de que para que una traducción tenga estilo tiene que ser demasiado coloquial o demasiado apegada al lenguaje corriente de calle, lo cual puede dar a veces un toque a la traducción como de lenguaje chabacano. Buenas tardes. El señor Pellicer. ¡Venuda movida! ¡Me he quedado sin priva! ¡Ahora me voy al bareto por todo el careto! ¿No te ve usted lo que le decía, señor Pellicer? ¡No, yo es que flipo como Edipo! Eso es lo que me pasa, que tengo gravísimos problemas de comunicación con él, porque es que no le entiendo nada. No se preocupe. Pellicer y Pellicer, traductores a domicilio. No se preocupe. Bien. Bueno, pues... Usted me dice todo lo que quiera comunicarle a su hijo y yo, encantado. No sabe cuánto se lo agradezco. En primer lugar, me gustaría mucho que le dijera que tanto su madre como yo estamos verdaderamente preocupados por su bajísimo rendimiento escolar. ¡Oye, tronco! ¿Qué dicen los viejos que están hasta el moño de que no des palo al agua en el cole? ¡Menuda azul! ¡Qué paso de comerme el coco! Lo que mola es tirarse el pisto con la tribu. Hemos montado un nuevo grupo que se llama El Vómito del Madero. Que dice el chico que no le gusta estudiar, que prefiere la música, ha montado un grupo que se llama El Malestar del Policía. Vaya nombrecito para una orquestina. Bueno, pues... ¡Menuda azul de nombre! Se abusa demasiado de este tipo de argot coloquialesco. Que eso es una moda traductológica que se ha puesto o se ha instaurado en las últimas décadas o en los últimos años. No han estado siempre las traducciones al español. Por ejemplo, si nosotros veíamos la traducción del Final Fantasy VIII o del Final Fantasy IX al español. Al español de España porque se hizo en España y para un público pensando que el juego se iba a vender sobre todo en España porque en Hispanoamérica en aquella época había mucha más piratería. Aparte no había una localización independiente del mercado norteamericano para muchos juegos. Entonces... Es verdad que esa traducción utilizaba muchas expresiones coloquiales para traducir expresiones coloquiales equivalentes en lengua inglesa. Eso es cierto. Pero no se abusaba de esto. No se ponían expresiones demasiado coloquiales o demasiado típicamente españolas allí donde en el original había una expresión normal y corriente. que no era así, que no era slang, que no era jerga. Bien. Con el paso de los años se ha empezado a abusar de esta técnica. Y si nosotros vemos la traducción de Final Fantasy VI para Game Boy Advance al español en la traducción oficial vemos que abusa demasiado de este lenguaje típicamente coloquialesco y de expresiones típicas de España. A un nivel que para el propio público español para el propio público de España lo hace sonar infantil. Es decir, abusando demasiado de expresiones como molamazo como a todo quisqui que no encajan con el estilo que uno espera de un Final Fantasy. Uno está jugando al Final Fantasy VI ambientado en una especie de siglo XIX con tecnología tipo vapor, tipo barco de vapor y se encuentra de repente este tipo de expresiones que son modismos cuando se abusa de esto durante toda la traducción y se mete en diálogos donde en el original no sale nada de esto en inglés ni en japonés ni nada a uno le empieza a chirriar incluso aunque sea de España no digamos ya cuando el público es de Hispanoamérica entonces una cosa que yo he tenido en cuenta a la hora de hacer la traducción de Dragon Quest III de Super Nintendo al español es alejarme por completo de esto yo no quiero caer en un lenguaje demasiado coloquial o que abuse de jergas típicas de mi país para yo sonar más natural o para hacerle más gracia al público de mi país porque estoy faltando a la fidelidad al texto original no estoy siendo fiel y además estoy alejándome por completo de otros países de habla hispana que no van a poder utilizar con comodidad mi traducción entonces me he enseñado en todo momento a lo que se conoce como español general no español neutro porque español neutro es un término capcioso es un término que se utiliza en la industria del doblaje de Hispanoamérica para referirse a un tipo de español un tipo de doblaje o de acento que es neutro solo para Hispanoamérica pero no para España aquí no estamos hablando de doblaje estamos hablando de lengua escrita yo he tratado de utilizar términos o formas de hacer las palabras que son válidas para cualquier hispanohablante sea de España o de Hispanoamérica lo que se conoce como español general o español culto es lo mismo pero cuando hay una palabra o de expresión que no se dice igual en Hispanoamérica que en España y que si nosotros utilizamos la variante más extendida en Hispanoamérica le va a resultar raro o artificial a alguien de España yo he tendido a la forma de mi país porque yo soy un hispanohablante de España es la forma que me resulta más natural la que tiende a salir de mi boca por ejemplo la palabra chupete refiriéndose al artilugio que se pone en la boca de goma para los niños chicos para que no hablen y no lloren eso en muchos países de Hispanoamérica se lo conoce como chupón en España se lo conoce como chupete en algunos países de Hispanoamérica se lo conoce también como chupete o de las dos maneras chupón y chupete es el ejemplo de Chile aquí no existe una solución neutra no existe un término neutro que sea igual de neutro para todos los países si yo digo chupete a algunos países de Hispanoamérica les resultará un poco raro si yo utilizo chupón a la gente de España les resultará raro o no entenderán lo que es en ese tipo de cosas yo he protendido a la solución o variante dialectal típica peninsular pero esto es muy poco esto no representa ni un 0,01% de toda la lengua evidentemente hay alguna expresión coloquial más que yo la digo a una manera más típica de como se diría en España luego utilizo palabras como coger con sentido de tomar o asir a pesar de que en algunos países como Argentina o Uruguay pueda tener connotaciones sexuales pero tiene connotaciones sexuales en la lengua jerguera en la lengua muy coloquial en una lengua general, oculta no tiene por qué tener estas connotaciones sexuales entonces también una persona que sea del español rioplatense que sea hablante de la región de Argentina y de Uruguay lo que se conoce como región histórica del río de la Plata tiene que entender que yo no hago la traducción solamente para el área rioplatense lo hago para todo el español por tanto como en español general el significado de coger es sinonímico con asir o con tomar yo he utilizado esta acepción para la palabra coger y se tiene que entender que esto es español general culto bien, por tanto no hay mayor problema estas son las únicas diferencias dialectales que puede haber en un momento dado en esta traducción pero que aparecen en cualquier otra traducción que uno se encuentre de videojuego las traducciones de videojuego no se hacen al español de Argentina por lo general así como no se hacen al español de Argentina las traducciones literarias una traducción del Señor de los Anillos, de Tolkien o de cualquier otra novela no se hace pensando en un único país se hace en lo que se conoce como español general o español culto las diferencias dialectales en este sentido van a ser siempre mínimas uno cuando lee una página web generalmente no es capaz de saber en qué país se ha hecho la página web a menos que utilice jerga de ese país uno cuando lee la mayor parte de los comentarios de una página de Facebook o de un grupo de Facebook no es capaz generalmente de saber desde qué país es la persona que nos escribe salvo que utilice una expresión muy típica nosotros hemos tratado de evitar este tipo de expresiones muy típicas de expresiones que son demasiado de un sitio para no caer en el uso de los calismos con esto creo que se resuelve el debate sobre la cuestión del español neutro es decir no se trata de español hispanoamericano neutro o de español penínsular sino de español general en este caso escrito donde no existe ninguna clase de acento que nos pueda sonar más a una región o a otra sino que el idioma es el mismo y salvo que uno abuse de localismos o de jerga típica de un país no se nota nada raro no se nota nada que nos recuerde a un país concreto la versión original japonesa solamente tenía una única tabla de caracteres para todo el juego pero utilizaba dos tipografías vamos a hablar sobre algunas nociones básicas de wrong hacking de cómo se ha wrong hackeado esta traducción empezaremos hablando sobre la cuestión de la tipografía en la traducción inglesa extraoficial de Dragon Quest 3 hay dos tipografías dos tipografías como también hay en la versión japonesa evidentemente reconvertida en su mayor parte alfabeto latino esto que vemos aquí es la tipografía utilizada en los menúes que si nos fijamos tiene ancho de letra invariable todas las letras tienen el mismo ancho lo vemos aquí si nosotros lo comparamos con la tipografía empleada en los diálogos veremos que esta otra tiene ancho de letra variable el alto de letra siempre es el mismo sobrepasan los 8 píxeles sin embargo el ancho varía vemos que sobra muchísimo hueco es decir, las letras no están centrales en el centro de la cuadrícula de 8x8 bien esto pasa en otros juegos de roll generalmente en los diálogos pasa en Final Fantasy VI pasa en Chrono Trigger los juegos de este tipo tienen normalmente una parte de la ROM donde se indica cuál es el ancho de cada letra si nosotros nos vamos al editor hexadecimal y abrimos con el la ROM lo veremos buscando un valor genérico repetido muchas veces que es el valor estándar encontramos la tabla de carácteres que se puede modificar el valor por defecto de un carácter vacío para la tipografía de diálogo es 4 algunas letras ocupan 9 de ancho otras ocupan 8 otras ocupan 6 otras ocupan 5 etcétera por ejemplo la L el signo de exclamación ese tipo ocupan 4 o 5 píxeles de ancho si nosotros queremos utilizar un hueco en blanco para añadir una nueva letra por ejemplo la Ñ tenemos que ajustarle el ancho de letra a lo que necesitemos eso lo hice en el primer día de trabajo en abril de 2021 otra noción importante es la manera de codificar estas tablas de caracteres no se codifican igual en la traducción extraficial inglesa y por extensión en la española la tabla de caracteres utilizada en los menúes que la tipografía utiliza en los diálogos si volvemos a abrir la ROM habiendo reemplazado las tablas de caracteres que estábamos utilizando por la correspondiente a los menúes veremos que la forma de presentar el texto cambia ahora podemos buscar por ejemplo el nombre de los enemigos y vemos que aparece separado por un signo de intro los nombres de enemigos en este juego así como los nombres de personalidad los nombres de magia lo que los separa es únicamente un intro este es el signo de género polivalente o de sexo polivalente o barra A aquí no hay ningún puntero que indique donde comienza cada palabra salvo excepciones podemos mover este intro a placer para ganar o ahorrar espacio lo mismo para los nombres de enemigos pero si nos pasamos si desplazamos demasiado el intro corremos el riesgo de que se visualice el nombre de enemigo siguiente como correspondiente al anterior o viceversa también pasa lo mismo con los nombres de armas y de objetos del inventario es decir, yo quería por ejemplo ver y comprar en la tienda puñal sacro y te podía aparecer perfectamente el objeto que venía antes que podía ser algo que no tuviera nada que ver agua sacra en el caso del puñal sacro bien he tenido que revisar continuamente todos los objetos después de traducirlos para ver si no me estaba pasando algo similar ocurría con el listado de nombres de personalidad es un juego que nos permite responder a un cuestionario en función de cuya respuesta se nos proporciona una personalidad para nuestro personaje esto ocurre no solamente para la protagonista sino para los personajes que nos creamos este juego a semejanza de los juegos de rol de mesa tradicionales nos permite crearnos personajes mediante una ficha de personajes tirando dados según qué características nos toquen al personaje en esta tirada de dados según lo que hayamos elegido nos toca una personalidad bien pues tenía yo que traducir el listado de personalidades sin pasarme de un límite de texto para cada personalidad de lo contrario se te las toca y comienza a leerse la personalidad anterior como la personalidad siguiente y puedes perfectamente no darte cuenta en toda la partida así que esto me ha llevado a una larga constante de ensayo y error ahora si nosotros volvemos a modificar la tabla de caracteres reemplazándola por la que se utiliza en los diálogos podremos acceder a todos los diálogos del juego muchos de estos diálogos utilizan punteros pero hay muchos otros que no los utilizan que son una especie de listado de diálogos donde el único elemento separador es este cuadradito que se corresponde con el código hexadecimal ac nosotros podemos desplazarlo a placer en todos los diálogos que pertenecen a los mismos bloques pero no en todos es decir hay diálogos que están señalizados mediante punteros a fin de ahorrar el problema porque no sabía con certeza de antemano que diálogo iba a tener puntero o igual no me he valido este tipo de signos dobles o de letras dobles es decir un mismo caráster imprime en pantalla dos letras esto se hace jugando con ese ancho de letra variable si nosotros por ejemplo cogemos la L la duplicamos en una nueva casilla y le damos un ancho mayor podemos imprimir a la misma vez la L y el espacio lo mismo pasa con la A seguida de espacio etc la S seguida de espacio esto parece que no pero me ha permitido ahorrar muchísimo espacio en la ROM y de esta manera he podido traducir sin problema prácticamente todos los textos del juego aquí no he tenido ninguna limitación de espacio en la práctica gracias a eso cuando la ha habido me he valido de algún sinónimo pero ha sido en muy rara ocasión cuando he tenido que recurrir a esto siempre hay formas de rehacer o de decir una misma frase de forma que quepa la RA ha sido muy recurrente así como la LI y la TI y bueno esto es la traducción de Dragon Quest 3 de Super Nintendo al castellano la traducción de la mejor versión que existe de este juego la tenéis para descargar en la página web de traducciones Cracovia y espero que sea de vuestro agrado sin otro particular un saludo aquí en la meca del clásico en la meca un saludo en la meca de la meca en la meca y ven CC por Antarctica Films Argentina